Bienvenido al lugar donde comienza todo. Dos edificios, dos estilos de vida, un solo monumento. El nuevo desarrollo de Royal Immobiliaria. Más de 30 años construyendo desarrollos inmobiliarios en las mejores zonas de Mérida. Ubicada en Altabrisa, la zona más exclusiva de la ciudad de Mérida. Monumento es un desarrollo vertical de 120 departamentos de última generación. Llena las necesidades compartidas e individuales de todos sus residentes. Altabrisa destaca por su creciente desarrollo de exclusivas zonas residenciales. Con el mayor crecimiento y desarrollo económico, cultural y educativo de la ciudad. Tendrás al alcance importantes malls, supermercados, restaurantes, universidades y realidades que conectan con los puntos más importantes de la ciudad. Diseñado por el despacho, Muñoz Arquitectos. Monumento cuenta como una arquitectura sobria y elegante, como un estilo arquitectónico atemporal. El espacio exterior del complejo con significativas áreas verdes, espejos de agua, espacio y mobiliario exterior que genera un buen ambiente. En donde convergen generosamente dos estilos de vida diferentes en una sana convivencia. En el interiorismo a cargo del renombrado despacho Hanghausen, se crea una atmósfera que mejora la calidad de vida de sus residentes. Que los haga sentir felices del lugar donde viven. Esto se logró implementando diversos materiales locales y naturales que le dan colorido, estilo y carácter. Siempre cuidando los parámetros arquitectónicos claramente establecidos para crear espacios que rebuscan escalas y generen confort. Monumento es una celebración de lo que nos une, conformado por dos magnos edificios, Pedralta y Pedregal, que exponen cualidades que los hacen únicos, pensados para dos estilos de vida diferentes, pero con un vértice en común. Dos estilos de vida en un solo monumento. Pedralta, un edificio de 16 plantas desarrollado para quien tiene un estilo de vida dinámico, lleno de actividad, que apunta a mejorar de aquí hasta donde quieras llegar. Inspírate mientras construyes tu vida aspirada. Departamentos de uno y dos recámaras, desde 60 hasta 170 metros cuadrados. Amenidades de Pedralta pensados para un estilo de vida dinámico. Lobby, terraza, co-war, piscina y carril de nado. Oasis de 980 metros cuadrados. Waiting Hall, Pedralta Sports Bar. Actívate con este recorrido por Pedralta. Elouts de la República Guy, Continúa la Compañía. Actívate con este recorrido por Pedralta. Saludos a los levees el nada másologists con descubrimos. Actí treballo a los 4.6 metros cuadrados. En первый, voy a observar las plataformas underst�로 necesarias del efecto. Turbo elongan allí alrededor de cycles de промышar para lo estratégico de seleccionador. Y terminó a la disposición de restringir lo gremio del Todo y bromeo. Caliente perdre una planta ABS. Pedregal, un edificio de 11 plantas con lojosos acabados y espacios, todo lo que puedes necesitar para vivir en pleno bienestar. Después de una vida llena de logros y éxitos, mereces vivir con la mayor comodidad posible. Departamentos de 1, 2 y 3 recámaras desde 70 hasta 220 metros cuadrados. Las amenidades de Pedregal pensadas para un estilo de vida más relajado. Lobby, terraza, meeting room, dining court, gimnasio, piscina y carril de nado. Oasis de 980 metros cuadrados. Waiting Hall, Pedregal Sports Bar. Serénate con este recorrido por Pedregal. Esténate con este recorrido por Pedregal. Esténate con este recorrido por Pedregal. Gracias por ver el video.